Bueno, vamos, no, vamos a dormir, está haciendo berrinches porque estamos luchando, tenemos que ir a dormir, no es cierto, solo te estamos mandando a dormir, es 11 de la noche casi, vamos a dormir, 10 y media y ellos no se quieren ir a dormir, vamos, vamos, éntrase. Vamos, éntrase, le voy a apagar la luz, vamos, 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 a dormir, Victoria, vamos a dormir, good night, good night, good night, good night, Vicky.